buenas tardes estamos acá en el gallinero está después actualizando casi un mes hasta claudio cada vez más grande en calle claudio es un gallo patriota el día 28 de julio ha cantado por primera vez aprendió a cantar en la madrugada aletía y canto está muy hermoso acá están sus gallinitas pintadita y coloradita son también grandes una más que otra acá tenemos a blue que acaban de comer y están buscando dónde relajarse un rato para hacer la digestión ella es la nueva y llegó hace casi como tres semanas y hace una semana está con ellos es una guayando cuando llegó les empezó a pegar a todas pero ahora ya se han hecho ya se han hecho amigas e incluso le pegaba ahora ya creo que es una de las preferidas de claudio una hermosa baño de un top plata acá tenemos a leona que también está poniendo huevos creo que es fecundado por claudio porque claudio también ya lo está pisando y justo acaba de demostrar que canta muy bien claudio y al fondo podemos ver a las gallinitas cada vez más grandes bien claudio qué bonito cantas claudio y ahí está en su gallinita acá está la brama perdiz plata claudio siempre llamando la atención esta blue que es una brama azul que también ya debe estar llegando a los seis meses de una ya creo que también ya los pollitos ya han crecido bastante y ya van a salir a hacer parte de la parvada de claudio estamos por esperar también una sorpresa más en estos días en estas obras para que forme parte también de acá de la parvada y después les contaré que hay quién es quién es quién viene bueno pues de momento están juntos todo tranquilo antes la vainita guayándole pegados ahora ya se ha hecho parte de ellos duermen juntos para juntos los comen juntos ya ya no les está pegando de vez en cuando además que se altera un poquito cuando va a poner huevo bueno claudio también pisando a leona mostrando su jerarquía de gallo y estas dos son sus bebellinas preferidas a las que le está pisando la demás son muy pollitos todavía y no 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 se dejan pisar tampoco no vamos a dejar que las pisen pero vamos a ver cómo hacemos para separarlos y en nuestro gallinero tenemos a nuestros inquilinos que son los cuyes estas dos visitas que llegaron hace casi más de un mes que han crecido también están muy bonitas en grandes gorditas sanitas y hace cuatro días ha llegado un macho un macho grande raza inti está en cuarentena de momento unos 15 días a 20 días que todo esté bien y va a juntarse junto a él las voy a juntar con ellas para que se produzcan en padre y dentro de dos meses y una semana poder tener nuevos cuisitos el macho y tengo la hambrita también es una raza inti y la otra es una blanca andina bonitas como el de todo como el de todo lo que queda también de los de acá de los pollos y bueno ya se han acostumbrado a estar acá por lo que por el invierno está más calientito aunque este invierno es medio raro invierno con sol y mucho frío en las noches tenemos acá el hermoso claudio un gallo sus y así vamos en este dinero la actualización mi sueño mi sueño mi pasión las hermosas gallinas en este caso son gallinas de diferentes razas con un propósito y un proyecto hacia adelante claro y poco a poco vamos a ver cómo se veía andando en el camino porque los planes siempre cambian y se forman durante van a durante van avanzando no todo es un es un plan con un fin determinado acaban de comer su bolsita que les gusta mucho ahora van a empezar también a reposar y ya se alistan para más tarde ya dormir y estamos casi de tarde 4 de la tarde aproximadamente les pongo su comida seca y ya con eso ya se van a dormir con los muchos llenos estuvieron con un poco de moquillo pero ya se les ha dado médica de medicamento para que se descubren dos estuvieron uno de los pollitos también estuvo un poquito grave pero felizmente ya se recuperó pero sí se le tuvo que el antibiótico porque las otras medicinas ya no estaban dando efecto y más adelante si desean puedo darles una receta que me ha resultado probando por donde rodando escuchando y me ha dado buenos resultados estos antibióticos y en cuatro tomas ya estaban ya habían mejorado bueno a mí me ha resultado esta vez también tiene su agua con limón para prevenir y me han dado otra receta también de agua con vinagre de manzana también para para los parásitos internos y externos dice que también es muy bueno vamos a probar en esta semana como va de momento esta es la actualización de nuestro gallinero y de momento los inquilinos juicidos muchas gracias por su atención por escuchar por ver este vídeo gracias a mi familia y siempre adiós gracias por ver este vídeo